Esto no puede seguir sucediendo, señores. Ella es Celia, rectora y profesora de 43 años de edad. Celia, cada vez que puede contribuir con frenar el futuro del país, llama a paro universitario, dejando a los muchachos y muchachas cada vez más lejos de la posibilidad de graduarse. A un paro universitario. Aquí se para todo, señores. Aquí no va a haber actividades académicas, administrativas, de extensión, universitarias, deportivas, nada. Aquí se para todo. Hasta tanto... ¿Hasta cuándo, Celia? A conciencia que igual te van a seguir pagando.